Hoy estamos en Miami, celebrando la primera carrera de la Fórmula I que se hace en esta ciudad. Vamos a ver cómo funciona. Esta categoría de monoplazas eléctrico es organizada por la Federación Internacional del Automóvil y su misión es servir como laboratorio de investigación para promover el uso de carros eléctricos. La temporada empezó en septiembre del año pasado y terminará el próximo mes de junio. Los motores son de McLaren, los casistas son de Dallara y las llantas de Michelin. El reglamento es muy parecido al de la Fórmula I y la puntuación también. Son 10 las ciudades que disfrutarán de esta categoría. Las pistas tienen hasta 3 kilómetros de largo en circuitos netamente callejeros. Los carros tienen una luz compuesta de 15 leds que se iluminan en rojo y se prenden cuando entra a boxes y cuando el piloto cambia el carro al modo de lluvia. Y si a usted le gustó esta Fórmula E, pues prepárese, porque la siguiente carrera será el 4 de abril en Long Beach, California. Y con la Fórmula I en la ciudad nos despedimos. Soy Marcela Alarcón.